Muy buenas tardes, bienvenidos a este miércoles FA, es un honor como director de la facultad darle la bienvenida al arquitecto Juan Albert Esteban, él es un hijo pródigo de esta facultad, él estudió en la facultad de arquitectura y posteriormente se trasladó a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, la UPC, en el año del 87. Él radica ya actualmente en Barcelona, es profesor de proyectos, teoría, diseño, dibujo y fotografía, en el grado superior de diseño y de arquitectura técnica y del máster de cohabitat en Elisaba, Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona, responsable de áreas de proyectos de interiores y de la implantación del nuevo plan de estudios, conforme a los criterios establecidos en el plan de Boloña del 2011. Es jefe del área de proyectos, responsable de la coordinación de los contenidos y asignaturas de los estudios de diseño en 2005. En pocas palabras, ha estado siempre involucrado en este doble proceso que es la actividad profesional y la actividad académica y eso sabemos que es una gran riqueza y sabemos que también cuando tiene implícita una complejidad muchas veces fuerte. Desde el 92 trabaja en Barcelona como arquitecto autónomo y en colaboración con otros despachos en el desarrollo y ejecución de proyectos en el ámbito de el diseño, la rehabilitación, reforma e interiorismo. En este caso, pues yo le quiero agradecer al doctor Juan Ignacio Elcueto, él ha invitado a Juan a hacer una estancia académica, diría yo en la facultad, puesto que se está llevando acá un taller de dos semanas y al mismo tiempo pues tener la oportunidad de tenerlo en estos miércoles FA para poder compartir con ustedes su experiencia. En este caso, Dino le ha solicitado que nos hable sobre su experiencia en el campo profesional. Nosotros sabemos que cada país tiene una realidad distinta, cada país tiene una problemática diferente y una forma de abordar diferente las necesidades del habitar y en este caso pues yo creo que lo interesante será pues escuchar tu presentación y finalmente poder ver qué lazos existen todavía con tu formación en la UNAM y qué es lo que ha pasado si esta formación ha sido en realidad relevante en este desarrollo profesional. Y en este caso pues habría que decir que desde luego Juan es un exitoso arquitecto y Juan estuvo sentado igual que ustedes en una de estas butacas alguna vez con algún conferencista diciendo wow este conferencista es un hombre fuera de serie. Entonces nosotros, yo los quiero invitar a que ustedes piensen que los fuera de serie también pueden ser ustedes, en algún momento van a decir van a ser muchos años, no importa hace cuantos años, pero lo que sí sabemos es que el éxito se construye en la arquitectura a través de un trabajo permanente pero también a través de algo que es muy importante que es una ética profesional reconocida porque si no existe esta ética profesional pues nos pasamos al lado de los malos a la primera de cambios y para estar del lado de los buenos como diría la ética desde el punto de vista profesional se requiere además de tener no sólo la creatividad sino de tener todos los conocimientos necesarios para llevar a cabo estos proyectos o estas iniciativas en donde un cliente tiene la confianza puesta en el arquitecto y el arquitecto no lo defrauda sino que al contrario hace una obra que le permite a este nuevo usuario de ese espacio hablar de la importancia que es trabajar con un arquitecto. En un mundo en el que nosotros sabemos que por las condiciones económicas y por las condiciones financieras que vivimos los países ayer si ustedes vieron todas las declaratorias que hizo el secretario de hacienda pues empezamos todos a temblar no entre más declaratorias de que no va a pasar nada todo está bien pero es que no va a haber más impuestos es que no importa que el barril del petróleo ya está en 50 dólares no importa que el dólar ya cueste no sé cuántos pesos no va a haber inflación no se preocupen todo está muy bien y todo está bajo control nosotros sabemos que cuando todo está bajo control es tiempo de ponerse a temblar, creo que prácticamente es una de las realidades que tenemos en nuestro país cuando todo parece estar bajo control es que pues a lo mejor va a suceder algo y ese algo quizás sea algo fuerte lo que va a suceder pero en la formación de un arquitecto y en la formación de un currículum como arquitecto es fundamental el poder manejar y no sólo dar llevar a la realidad los sueños sino llevar a la realidad los sueños de este cliente pero llevarlos a la realidad dentro siempre dentro de una realidad también económica y financiera que permite que los proyectos sean reales, que no sean sólo los sueños, que no se queden a la mitad del camino y en donde pues me imagino que vamos a ver por lo que yo veo, rehabilitación, reforma, interiorismo mucho este trabajo que ahora en México se está volviendo relevante y que ha sido relevante durante muchos años en Europa, como que en México siempre decimos somos el país de lo nuevo, tenemos mucho territorio, podemos construir, podemos hacer y los europeos tienen ya muchos años que nos llevan de distancia pensando en lo importante que es el territorio, el quedarse de alguna manera lo más restringidos para darle los usos y respetar los usos del territorio, entonces la realidad española es diferente a la realidad mexicana pero la disciplina es la misma y pues yo te quiero agradecer que hayas aceptado además del curso pues venir a dar esta conferencia. Miércoles fue un espacio de diálogo, yo espero que al terminar la conferencia tengas muchas preguntas de todos los estudiantes que están aquí y les despiertes muchas inquietudes para poder realmente contribuir a su formación y gracias por estar aquí. Yo le paso a Dino. Yo nada más quiero expresar aquí mi satisfacción por haber logrado que Juan regresara a México después de muchos años de ausencia y por ahí está su familia, ahí está Marta y sus chicos, Andrea que vino a México cuando tenía un año y no había regresado, ahora tiene 18, o sea que saquen cálculos de cuánto hacía que Juan no nos visitaba, entonces bueno lo que más contento me tiene es tener a Juan aquí, ya comenté el otro día cuando empezó su workshop que Juan era el mejor alumno de la facultad, el más talentoso, se fue con una beca a Barcelona y se atoró ahí, se quedó, conoció a Marta y ahí hicieron su vida, bueno una ciudad maravillosa, nos hablará de ella y como dice Marcos pues él casi casi como un hijo pródigo regresa aquí a contarnos qué ha hecho en estos casi 30 años, él insiste que no son tantos pero son casi 30 y pues nada nada más dejarlos con Juan y al final sí retomaremos para platicar entre todos, sería la idea. Pues gracias Juan. Antes que nada quisiera agradecer al arquitecto Masari, al arquitecto del Cueto por haberme invitado, la verdad para mí es una cosa muy emocionante estar aquí, como dice Dino, llevo muchos años de no tocar pie en México y no sólo eso sino venir a la escuela, tener la oportunidad de participar en un taller con los alumnos y pues tener el honor de estar aquí con todos ustedes. Dino me dijo por qué no hablas un poco de tu experiencia como arquitecto de la facultad, yendo a Barcelona, como los primeros pasos y entonces yo en la charla de ahora lo que voy a hacer es un poco explicar esta digamos incursión en una realidad totalmente distinta, siendo ex alumno de la de esta escuela y cerraré la charla un poco hablando de lo último, digamos que me saltaré todo son muchos años como dice Dino, entonces me enfocaré más en el inicio y en el final, o sea en los últimos trabajos, en las últimas cosas que he hecho en Barcelona. Por un lado me da mucha satisfacción ver que hay mucha gente porque como dice Dino, en la foto esta no ayudó mucho a que viniera gente porque da un poco de miedo, pero veo que hay una buena respuesta, yo digo igual no viene nadie, pero si se repite esto prometo mandar una foto más que no asuste tanto. Bueno, he hecho esta especie de portada donde se ve un poco las dos realidades, la realidad estoy en un momento en mi vida en que casi la mitad de mi vida he estado en México y la otra mitad en España, está ganando la parte de España con el tiempo lógicamente y entonces consideré conveniente poner dos imágenes de dos espacios que para mí son muy emocionantes, la obra de Barragán y el pabellón de Barcelona de Mies. Ustedes dirán por qué viene una persona de España y nos pone las pirámides de Teotihuacán como primera imagen en una charla y la pongo a propósito porque creo que hasta que no sales de tu país no te das cuenta de lo afortunado que eres por vivir en México, sobre todo si eres arquitecto. Yo me he sentido en el extranjero con una gran ventaja y es haber vivido en un país como México, haber vivido una cultura prehispánica, haber vivido una cultura colonial, haber vivido un sincretismo, yo creo que hay pocos sitios en el mundo, lo digo en verdad, donde un alumno de arquitectura pueda disponer de semejante bagaje, quizá en la India, muchos de ustedes dirán pero si Europa es la capital, sí, sí, Europa obviamente tiene mucha riqueza pero la variedad, esta fusión de occidente, oriente, mundo indígena, renacimiento que llega, esta mezcla tan potente, creo que serán muy pocos países, entonces una cosa que yo creo que como alumno de una escuela de arquitectura de México es muy importante, es que tienen este bagaje que ya por haber vivido aquí, te da una energía y una fuerza respecto al manejo del espacio y es algo que es muy apreciado en el resto del mundo, la arquitectura mexicana es una de las arquitecturas quizá más prestigiosas y con más fama en el resto del mundo, no sólo la moderna sino también la antigua, entonces esto es la primera cosa que me llama la atención, yo en cierta forma, un primer artículo que escribí en una revista en Barcelona fue sobre Barragán, que muestra un poco esta fusión de lo prehispánico con lo colonial y entonces aquí pongo, buscando un poco material para esta charla, yo en esta escuela tuve quizá uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida y lo digo en verdad, no por hacer la pelota como dicen en España, aquí buscando apuntes, yo saqué apuntes del arquitecto Arancón, que nos daba historia, del arquitecto Chanfón, que también nos daba historia y nos hacía dibujar estas cosas, o sea he cogido dos al azar porque son muchos, pero se pueden ver secciones de templos, perfiles de ruinas, o sea una calidad que incluso en arquitectura española nos hacían dibujar las plantas de los edificios como a los arquitectos o estudiantes de arquitectura de España no se los hacen hacer, o sea no profundizan tanto a la hora de aprender la historia como lo que yo aprendí en esta escuela y entonces este bagaje, digamos, este aprendizaje para mí fue muy importante, fue una de las cosas más importantes, como dice Dino y gracias a la ayuda de la universidad, pues era una persona muy inquieta, yo cuando acabé la prepa decidí tomarme un año para viajar, mucha gente decía oye pero vas a perder un año, para mí fue un año ganado, pero bueno siempre hubo unas tensiones con mis padres de que vas a hacer todo un año, o sea que yo después de un año empecé a estudiar la carrera, entonces yo me metí en una universidad que no es esta, que tenía mucha fama en su momento, yo al segundo día me sentía como un bicho raro, se me quedaba como muy pequeña esa universidad, entonces me acuerdo que a la siguiente semana yo fui a la oficina de administración y pregunté ¿qué hay que hacer para poder cambiarme de universidad sin perder años? Entonces me dijeron, no pues tienes que hacer unos trámites y tal. Lo único bueno de esta universidad es que yo conocía al maestro José Villagran García que era muy mayor en esta época, tenía 80, creo que 80 y tantos años y entonces yo hablaba mucho con él y él me dijo, si tú quieres una buena escuela de arquitectura, yo te recomiendo que vayas a la UNAM, pero ahí vas a tener los mejores profesores del país y los mejores, los mejores y los peores profesores del país y estarán los mejores y profesores alumnos del país, entonces eso fue para mí fundamental, entonces yo me cambié a la UNAM y desde ese entonces pues estuve muy contento y me sentí claro totalmente en mi salsa, comparado con las universidades que yo había estado antes. Entonces cuando llegué a Barcelona con la ayuda de la universidad pues para mí se me abrió todo un mundo y sobre todo se me abrió una ciudad que los que la conozcan pues es una ciudad espectacular, es una ciudad que está al borde del mar, una ciudad densa, lo que implica una riqueza de vida, a la izquierda pueden ver pues la parte de gracia donde nosotros vivíamos, aquí hay una mesa donde están dos personas que hay en esta foto están sentadas aquí, el arquitecto del Cueto y Toño aquí, que también ha venido por ahí está y lo curioso es que se reconocen aún, o sea que igualitos. Entonces yo viví con Dino un año, este es el piso que compartimos, bueno este es un poco el interior, en esta época me dio por hacer esculturas que están por ahí también colgadas, pero bueno Barcelona es una ciudad que es una ciudad mediterránea, que es una ciudad que es increíble pero tú puedes pasear por las calles como si fuera un pequeño pueblo, que tiene un barrio gótico que es que es muy potente, con una vitalidad en las plazas, en las calles y todo esto también es una ciudad que tiene el mar, aquí hay una foto también en el mar, este que parece pollo mojado, ahí este soy yo, al lado está Dino otra vez, bueno y también es una ciudad con un fuerte modernismo, con una fuerte arquitectura pues de Gaudí y toda la Domenech y Montaner, Puchicadafal, o sea que también es una ciudad referente en cuanto al movimiento Art Nouveau, y también es una ciudad que tiene esta arquitectura pues que invade todo, buena, mala, anodina, que la puedes ver tanto aquí como en Estados Unidos, como incluso en Barcelona. Yo llegué a la Escuela de Arquitectura, que hay un par de imágenes, una cosa que quería comentar es que todas las fotos, exceptuando un par que está especificado, todas las fotos son mías, para darle un toque más personal a la charla y entonces esta es la Escuela de Arquitectura, que es un espacio muy interesante, está hecha por el arquitecto Coderc, la ampliación de la escuela y es una especie como de barragán curvo, es una especie de sitio, patios donde se ponía la cafetería, etcétera, muy interesantes. Yo me enfrenté con este tipo de arquitectura que estaba un poco en boga en la época, que es, estos son los planos que estaban colgados en la escuela por los pasillos, los arquitectos hablaban y se expresaban de esta forma, este es un proyecto de intervención en un edificio antiguo del arquitecto Enric Miralles, y bueno, para mí fue un cambio brutal, ¿no? Cómo se trabajaba el detalle, cómo se trabajaba la arquitectura desde una perspectiva quizá más abstracta, cómo se, a nivel representación gráfica, pues cómo se, en un mismo plano, se ponían los alzados, los detalles, etcétera. Aquí hay otra de las obras, en aquel momento, la reforma del círculo de lectores del arquitecto Enric Miralles, una arquitectura en cierta forma muy influida por las vanguardias, muy abstracta, muy formalista y muy potente a la vez también. Entonces, voy a hablar de algunos conceptos más abstractos y su relación con mis primeros trabajos. Un concepto que siempre me intrigó mucho es el concepto de negativo-positivo. Es un concepto que, como arquitecto, he estado trabajando, he estado pensando, he estado elaborando. Aquí pongo un detalle de una piedra de... Es una piedra del antiguo templo de Artemisa, de una de las maravillas del mundo que se desmontó y actualmente forma parte de un muro de una mezquita en la ciudad de Seljuk, en Turquía. Me llama la atención el reciclaje de una piedra que tiene un uso de un templo griego que luego pasa a una mezquita y el hecho de que sobreviven los huecos, las grapas por las cuales se vertía el metal fundido y las piedras se amarraban unas con otras. Entonces, me empecé un poco como a obsesionar con la idea esta de que el fondo se vuelva figura, de que la figura se vuelva fondo, muy influido por todo lo que aprendí en esta escuela, cuando el arquitecto Chanfón nos hablaba de la diferencia del espacio europeo, espacios marcados por edificios, al espacio prehispánico o al espacio de los conventos del siglo XVI, donde no se entendía el espacio como un receptáculo definido por edificios alrededor, sino que se definía como una plataforma o un espacio que es acotado y que luego es invadido por elementos en medio. Un poco la arquitectura de Barragán sería un ejemplo de este concepto espacial. Y entonces, bueno, yo iba un poco demasiado obsesionado con este tipo de percepción, de ir pensando en el valor de lo negativo, el valor del espacio y hay ciertas zonas, ciertos edificios que me llamaban mucho la atención, como el palacio de Dioclesiano en Split, que es una ciudad que antiguamente había sido un palacio romano, como esta ciudad, este palacio de pronto es destruido y se convierte en ciudad. Entonces, lo que antes era interior es exterior, los pasillos se vuelven calles, etcétera. Entonces, es una ciudad muy interesante como lo es también la ciudad de Luca, en Italia, que pasa algo similar con el Coliseo, o sea, con el gran anfiteatro, en la época de los cristianos primitivos es como vaciado y entonces queda el cascarón de la fachada como una muralla para que los cristianos se refugien en el interior, cuando la persecución cristiana y pues donde estaban las graderías se fueron construyendo las casas y los vomitorios o los pasillos de este edificio se convirtieron en calles, o sea que ahí está como especie de transfiguración del espacio interior y exterior. Bueno, edificios como el Taj Mahal, es interesante ver las plantas de estos edificios y ver casi que 50-50, o sea que no alcanzas a distinguir lo que es espacio y lo que es macizo. O algunos ejemplos de estudiantes de una universidad de Estados Unidos que me llama mucho la atención, que hacían como moldes, como si fueran flanes o gelatinas, que hacían moldes de los espacios famosos del barroco o de la arquitectura italiana para analizar de una forma un poco grotesca quizás, cómo quedan los espacios vacíos cuando se convierten en espacios llenos. Obviamente la referencia fundamental aquí es Eduardo Chillida, que un poco comparte esta idea de lucha entre la figura y el fondo, seguramente conocen o han visto a través de fotografías los peines del viento, estas esculturas que están en San Sebastián al lado del mar, que parece ser como una lucha entre el hierro y el aire, o una lucha entre el aire y el hierro y este diálogo, digamos, de figura y fondo se me hace fundamental. Hay un proyecto de Chillida que nunca se llevó a cabo porque los ecologistas se opusieron a llevarlo a cabo, yo creo que con cierta razón, que se trataba de hacer un hueco, un negativo en la montaña, aquí se puede ver algunas imágenes, unas secciones, unos alzados, parecido a lo de Sou Fujimoto en esta casa de madera, que es un proyecto actual bastante interesante. Entonces, digamos que aquí paso algunas imágenes de mi sketchbook, de mi libro, de mi bitácora, con un poco estas ideas que yo iba desarrollando con un lenguaje plástico, imágenes que luego van tomando forma, etcétera, voy pasándolas más rápido, pero yo estaba un poco como en este mundo, en estas historias. Estos elementos luego se empezaron a volver tridimensionales, como les comentaba antes, al principio yo noté el ambiente de la Escuela de Arquitectura como un poco aburrido, los arquitectos iban todos vestidos de negro y eran muy serios, y claro, yo acostumbrado al ambiente de la UNAM, de pronto me sentí como un poco aburrido, y me di cuenta que enfrente estaba la Facultad de Bellas Artes, donde había un superambiente, la gente era muy simpática, entonces yo me iba cruzando de vez en cuando con los de Bellas Artes y pedí permiso si podía trabajar en el taller de escultura. Bueno, y aquí hay un poco esta idea de que estos bocetos se fueran transformando en espacios, bueno, voy pasando varios, incluso una época me dio por, cuando estábamos con amigos en los bares, agarrar las servilletas y empezar a interpretarlas, o sea, esta idea de cómo una estructura previa, como puede ser una servilleta, pues me puede dar la excusa para generar este tipo de estructuras. Entonces empecé a trabajar en un despacho y tuve la oportunidad de poder aplicar todo esto en proyectos reales, que para mí fue muy emocionante, porque decir, bueno, una cosa es lo que haces en una servilleta o en un boceto, y otra cosa es que esto se vaya a convertir en una casa en verdad. Entonces aquí hay algunas imágenes de estos edificios, yo tengo un defecto, que soy una persona muy desorganizada en cuanto a recopilar información de los trabajos que he hecho, me ha costado mucho, ahora por la invitación de Dino me ha costado mucho ir al pasado y buscar cuadernos antiguos, etcétera, es una cosa que me da como pereza, y tengo muy pocas fotos, muy poco material, el que tengo no es muy bueno, pero bueno, es lo que hay. Y entonces, pues bueno, aquí hay imágenes de los primeros proyectos que desarrollé en un despacho, en el despacho del arquitecto José María Botell, donde estuve trabajando al comienzo. Y entonces luego hubo la oportunidad de, se me ocurrió participar en un concurso de arquitectura, que se trataba de, había un solar entre dos urbanizaciones con esta forma, y se me ocurrió proponer, el concurso era ideas para hacer algo en este solar, y se me ocurrió proponer una especie de plaza con forma de reloj solar. Estaba yo bastante influido por aquella anécdota de que estaba Louis Kahn haciendo el patio del Sark Institute en San Diego, y llamó a Barragán para pedirle consejo, y Barragán le dijo que dejara toda la plaza urbanizada, que dejara solo un pequeño, de cemento con un solo pequeño canal de agua, etcétera, y le dijo, de esta forma tendrás una fachada al cielo. Entonces yo el lema de este concurso fue una fachada al cielo, trabajando con dos materiales muy locales de la zona, que es el mármol, el granito, que hay mucho en esta zona del maresme, esto es en la costa cerca de Barcelona, y el sauló, que es la tierra, como tierra pisonada, que se usa mucho también en los pueblos y en las plazas antiguas, entonces toda la parte de abajo digamos es todo granito, y la parte del medio es tierra. Entonces consistía en un reloj solar con una avenida, una pequeña eje que llevaba un mirador donde había una pérgola, y de esta forma hacía que el recurso tan famoso de Gaudí en el Parque Güell, que el Parque Güell es un parque que está muy lejos del mar, pero a través de este mirador un poco elevado, tú podrías traerte el mar, ver el mar muy cerca, es un poco la intención de este proyecto. Bueno, aquí hay alguna, es un proyecto que nunca se hizo, porque cuando llegué a España pues había una situación de crisis total, no tanto como la que hay ahora, pero más o menos, pero bueno, fue digamos pues bastante interesante saber que este proyecto pues había sido ganador. Aquí hay unas secciones donde se puede ver esta, que les explicaba, el reloj solar con la parte del mirador. Bueno, algunos detalles, etc. Luego para poder ejercer en Barcelona, yo tenía que pasar un examen por final de estudios, esto era un mal trago porque había un poco la voluntad de que ya hay muchos arquitectos, de que Barcelona es la ciudad infestada de arquitectos, hay muchísimos arquitectos y sobre todo en época de crisis pues no había mucha voluntad de querer aceptar más arquitectos, entonces era un examen que normalmente la gente suspendía, era muy difícil, reprobada. Entonces, bueno, yo me lancé y el tema era rediseñar el mercado de la boquería, quien conozca la boquería se sabrá, esto a la izquierda es Paseo de las Ramblas, y la boquería es un mercado antiguo, fantástico que hay en Barcelona, que está de hecho en medio de una plaza porticada, que es la que se ve del lado izquierdo, que uno no lo ve porque está como metido ahí, entonces mi propuesta era dar como un paso atrás, dejar esta plaza como plaza también de mercado, pero que luciera esta plaza, que es una plaza neoclásica. Y yo estaba muy influido con un proyecto que es el proyecto de arte romano de Mérida del arquitecto Rafael Moneo, es un proyecto que se basa en muros de carga, yo hacía una lectura de todos los edificios románicos y góticos que hay por la zona, que eran edificios también basados en grandes muros de carga, entonces el proyecto era esta especie de conjunto de muros paralelos atravesados por una calle que era la continuación de unas calles existentes, etc. Y fue un proyecto, bueno aquí hay una sección, unas vistas interiores, y fue un proyecto que hizo que aprobara, o sea que fui de los pocos que aprobaron y fue una satisfacción saber que ya podía firmar proyectos o que ya era oficialmente arquitecto en España. Aquí es otro de los proyectos que en cierta forma ya se llevaron a cabo, yo ponía un poco este lenguaje que yo les contaba antes de negativo, positivo, etc. ya sobre un papel, es un centro para la atención de disminuidos psíquicos, son unos centros, unos pabellones que son unos centros de noche, donde los pacientes viven y duermen, y a la derecha un centro de día con una entrada, etc., un pasillo que comunicaba todos los espacios y una zona común que es la parte de esta curva, porque esto estaba en la ladera de una montaña. Bueno aquí hay una especie de axonometría, y aquí están un poco estos dibujos donde yo empezaba a poner, ya convertir en arquitectura real, pues todos estos planteamientos que yo hacía en mi libreta de dibujos, ya se llevaban incluso a concretar en proyectos ya definitivos. Aquí hay un poco un detalle de lo que es la puerta de la entrada, con unas oficinas, con una zona de día, etc. Y bueno, fue muy emocionante ver que todo esto se estaba llevando a cabo, incluso aquí pedía al jefe de obras y me dejaba subir a la grúa para hacer una foto, y me dejó, creo que ya no me dejarían por temas de seguridad y esto, pero bueno, era como ver en realidad lo que yo había estado desarrollando pues en mis investigaciones plásticas, en papel, etc. Bueno, aquí hay algunas imágenes de la entrada, de estos patios, son fotos de la obra, o sea, son fotos que no son buenas, no son fotos bien hechas, que hay unas vistas de este patio interior, etc. Otro de los proyectos fue un hotel, un hotel que requería una cantidad determinada de habitaciones, esto es en la ciudad de Granollers, cerca de Barcelona, entonces aquí constaba de dos alas y un vestíbulo en medio, este vestíbulo donde estaban las circulaciones, era quizá el espacio pues más expresivo, más interesante, aquí hay algunos de los dibujos que yo hacía, y bueno, aquí hay algunas fotos también bastante malas, pero bueno, de este espacio, aquí se puede ver un poco el juego de McLaren estos dos volúmenes, aquí hice una especie de divertimiento, un collage con esto, la parte del vestíbulo por dentro, algunas imágenes, son, digamos, proyectos donde yo empezaba ya a expresarme. Paralelamente a esto, yo estaba haciendo mis cursos en la universidad, y hay un tema que siempre me interesó mucho, aparte coincidió con unos cursos que yo tomé con el arquitecto Helio Piñón, en la universidad, y entonces me empecé a… me llamó mucho la atención el hecho de que la mirada no es una mirada neutra, sino que la mirada es una mirada con cierta intención. Y entonces empecé un poco a través de los estudios, a través de la fotografía, empecé a desarrollar unas imágenes donde yo veía que la fotografía o la mirada podía generar un tipo de espacio o un tipo de construcción. Entonces yo propuse un curso a la escuela donde actualmente soy profesor, que se llamaba justamente así, se llamaba la visión como construcción. Y este curso pretendía ayudar a los alumnos de final de estudios, esto es una escuela de diseño, donde hay tanto interiorismo, gente que trabaja espacio, como gente que trabaja producto industrial, o gente que trabaja gráfico. Entonces la idea es que a través de la fotografía, los alumnos fueran fundamentando, investigando acerca de los valores plásticos y espaciales de sus proyectos. Fue una asignatura, digamos que me saqué de la manga, un poco la monté, la presenté y me la aceptaron. Y entonces, bueno, fue muy interesante porque a través de fotos muy corrientes, como esta de una silla sobre un pavimento antiguo con las sombras, pues una alumna trabajaba un proyecto de un teatro en el casco antiguo. Entonces la estructura de lo viejo con lo nuevo, la luz, la sombra, la iluminación, etcétera, a través de la fotografía, pues enriquecía mucho los proyectos. Había una chica que trabajaba en una tienda de pastas y lo relacionaba con los peinados, había una serie de reflejos y contrarreflejos, etcétera. Me llamó mucho la atención plantearme el tema de la visión, digamos que leí mucho, tomé muchos cursos, esto es un texto de Ortega y Gasset, donde decía que la mirada a lo largo de la historia ha ido del cuerpo de la cosa a la idea. Entonces, de hecho la arquitectura o la pintura renacentista, pues es una visión cercana, volumétrica, como podría ser la obra de Giotto, con el tiempo va evolucionando hacia la sensación, la arquitectura barroca o la pintura barroca, la luz, etcétera, este posicionamiento entre el cuerpo y el ojo. En el siglo XIX la mirada está vinculada a la sensación, una impresión ocular, una luz, solo percepción, ojo, etcétera. Podríamos hablar de la incursión del vidrio en la arquitectura, etcétera, del siglo XIX. Y luego con las vanguardias la mirada se va desplazando de la sensación hacia la idea, la arquitectura racional, la arquitectura de la vanguardia, la importancia de la relación entre ojo y mente. Y por último podríamos hablar cuando ya la visión llega y es puramente idea, el arte conceptual, etcétera, negación de cualquier tipo de sensación y de cualquier tipo de referencia con el cuerpo. Entonces yo empecé a enfrentar a los grandes mitos de la arquitectura, la casa de la vieja agua de Le Corbusier, me empezó a llamar la atención que eran como muy diferentes de como las habían enseñado las revistas, los libros, los profesores, etcétera, a la arquitectura de Stirling. Entonces me empezó a llamar la atención como la fotografía en cierta forma, según la construcción que hace, la mirada fotográfica, pues te va deformando la arquitectura, te va haciendo que una arquitectura sea de una forma u otra. Este tema fue un tema que me empezó a inquietar bastante, lo empecé a estudiar, de hecho la maestría la hice sobre este tema, y bueno, fue cuando fuimos a ver los grandes mitos de la arquitectura, como esta iglesia de Roncham de Le Corbusier, que yo descubrí Le Corbusier en Barcelona, porque aquí en la Facultad de Arquitectura Le Corbusier no era como muy bien visto en aquella época, no sé si tú me corriges, pero teníamos una maestra excelente, maestra que era Lita Mendiola, pero Le Corbusier como que lo despreciaba, como que era una cosa todo excelente y tal. Y yo llegué a Barcelona y tuve un muy buen profesor, que era el Josep Ketlas, que me enseñó a ver el poder y el potencial de la obra de Le Corbusier, para mí fue uno de los grandes descubrimientos. Y entonces, como a través de la fotografía, pues tú puedes interpretar, tú puedes construir, tú puedes desarrollar todo un edificio. Este otro proyecto de La Tourette, también de Le Corbusier, donde hay unos espacios, yo a mis alumnos les obligo a ir a ver este edificio, porque es un catálogo de sensaciones visuales de todo tipo. Y a partir de aquí empecé a desarrollar el gusto, voy a pasar rápido para no hacerlo muy largo, por la imagen fotográfica, etc. Otro concepto que también creo que es importante, y lo he desarrollado también desde el punto de vista teórico, es el mirar a través. El mirar a través, que es un poco el origen de la perspectiva, perspectiva es mirar a través de algo. Fue un tema que desde el punto de vista de la visión, desde el punto de vista de la sensación, etc., me fue llamando la atención, ¿qué es este plano que ponemos entre el ojo y el objeto? Y la importancia para el arquitecto de generar, digamos, este tipo de elemento intermedio, este mirar a través de las cosas. Desde cosas muy banales, como estas puertas en la isla de Menorca, o este tinglado que se monta en Chichicastenango, antes de montar el mercado que toda la ciudad se invade de estas estructuras, o estas redes en la India, donde se ven los barcos pasar a través del movimiento de estas estructuras. Bueno, esta relación entre los primeros planos y los segundos planos, los andamios, o la vista de las ciudades a través de la propia arquitectura. Hay un proyecto muy interesante, que son las Salinas de Leduc en Francia, donde hay como todo un eje virtual, un eje que tú entras y te encuentras con estas columnas, pero una serie de planos que tú vas atravesando, y que es este ver a través continuamente. Bueno, este es un tema que obviamente, pues aquí con Luis Barragán, obviamente el tema de la ventana, el tema de acotar la mirada, pues es un tema arquitectónico por excelencia. La obra de Hooper, pues es una lección de distintos planos, de cómo la mirada atraviesa y la relación entre el interior y el exterior, entre lo doméstico y lo urbano, etc. Estas imágenes tan poéticas de Hooper. O desde un punto de vista más irónico y más sarcástico, pues la ventana de Magritte, esta ventana desde un exterior se ve otro exterior, etc. La ventana como un sitio, como un lugar donde haces cosas, donde participas, la ventana de Le Corbusier en la Tourette, donde la ventana se convierte en una especie de altar, una especie de marco que refuerza la naturaleza. Le Corbusier decía que él existía en cuanto a su capacidad de ver, y de hecho hay una casa, que es la casa que construye para su madre en Le Mans, la casa del lago, que él va como el fotógrafo que va con la cámara recorriendo el territorio para buscar cuál es la buena foto, él va como con la casa buscando cuál es la buena ubicación, y en esta buena ubicación coloca una ventana, como el eje de la casa. Entonces esta importancia de la ventana, de hecho Le Corbusier en la Ville Savoie, todo el recorrido que se hace en este espacio, en este espacio fantástico, culmina con una ventana, o sea culmina con el ver el exterior enmarcado a través de una ventana, a través de la arquitectura. Estas son fotos de la obra de Le Corbusier donde se pone de énfasis esta relación interior-exterior, en la India él pone gafas o estructuras en las fachadas para poder establecer este diálogo con el interior y con el exterior. Esta es una foto de mi casa en Barcelona, donde a mí me encanta jugar con los porticones, con las celosías, con las persianas, para poder establecer esta relación interior-exterior, tanto en los países árabes como en los países islámicos, pues hay todo un tema de estas estructuras, que a mí por ejemplo en las obras me gustan mucho los andamis, las estructuras y me sabe muy mal cuando luego la obra se acaba y se pierde. Entonces esta relación del interior con el exterior, obviamente es lo que decía Le Corbusier, que el exterior nunca luce tanto como cuando es visto a través del interior. Y esto es un poco la primera fotografía que se hace. En 1826, Niepza hace esta fotografía, que es una foto que estuvo en exposición durante ocho horas y es la foto de la vista de la ventana de su casa. Entonces esta relación del mirar a través de, pues fue desarrollando la mirada fotográfica. Esta fotografía que primero se dedica a fotografiar la realidad, sobre todo porque los tiempos de exposición eran muy lentos, solo se podían fotografiar cosas que no se movieran, pero que con el tiempo fue generando una construcción nueva, fue la fotografía inventando algo nuevo. Y aquí es donde yo me centré un poco que la fotografía de la arquitectura, las grandes fotografías, las fotografías míticas de la arquitectura, eran una construcción artificial muy vinculada con la idea de la vanguardia, la idea de la construcción que tenían las vanguardias figurativas, sobre todo el purismo, el cubismo, etc. Entonces empecé a trabajar un poco este concepto de que la fotografía de la arquitectura no era algo neutro, sino era algo intencionado. De hecho, las cámaras de fotografía, ustedes ya saben que el fondo se mueve para que las verticales no fuguen. O sea, que la fotografía era una construcción que había tenido una gran importancia en el desarrollo y en la transmisión de lo que es el estilo internacional o el estilo moderno. La relación entre las transparencias, etc. Pero la fotografía no solo es reproducción de lo real y transformación de lo real, sino que también es una huella. La fotografía como huella es un concepto muy interesante, muy poco explorado. Me encanta esta foto de Roberto Asno, donde se ve el paso del tiempo, el paso de las generaciones. O esta foto de Robert Frank, donde se ve un niño corriendo y a la derecha un coche fúnebre con un ataúd que se empieza a ver. O sea, esta idea del tiempo, del paso del tiempo, es una cosa que me ha hecho reflexionar mucho también. Esta es la iglesia de San Felipe Neri en Barcelona, donde hay la huella de los fusilamientos en la época del franquismo, esta capacidad de expresar lo que ha pasado en el tiempo, que la arquitectura lo tiene de una forma muy presente. Aquí hay la huella no solo de la luz y de la sombra de este arco, sino la huella de unas rejas que en un momento dado se pusieron, etc. Entonces, esta relación fotografía-arquitectura es una cosa que siempre me ha interesado, sobre todo con la dimensión temporal, que es más fuerte en Europa que en América. Yo siempre he dicho, en América la dimensión espacial es muy potente, pero en Europa la dimensión temporal es muy potente, por el cambio de las estaciones, los paisajes cambian radicalmente. Incluso me llamó la atención, esto es hace unos días, bueno, hace unos meses que fuimos al campo y como el sol había hecho una fotografía con unos elementos de unas barandillas de maderas, donde se puede ver las escarchas que se mantienen porque no le ha pegado aún el sol, o esta fotografía en cierta forma de un muro, una sombra que separa el césped o el pasto sin escarcha y el pasto con escarcha, el paso de la luz a través de los vidrios, etc. Y bueno, obviamente la casa de Barragán sería una referencia espectacular en cuanto a este concepto. Y quería comentar una anécdota de la India que se me hizo muy significativa, con esta intención de hacer fotografías, era la época de los carretes, aún seguían los carretes estos que no había entrado, al menos yo no había entrado en la fotografía digital, compré unos carretes allá y salieron defectuosos, entonces resulta que no podía hacer fotos de los últimos días que estuvimos allá y nos pasó una cosa muy curiosa, estábamos en un templo y nos llamó un señor para que nos metiéramos, que nos quería enseñar no sé qué, estábamos un poco así como recelosos de a ver este hombre qué quiere, si nos va a saltar o qué, y entonces nos metió por unos pasillos y nos metió a una caja negra, a una habitación donde había un pequeño orificio a través del cual se veía el templo proyectado en la otra pared como una cámara oscura y fue espectacular, porque fue decir un poco, no tengo cámara de foto porque se me han acabado los carretes, pero en cierta forma este señor me está mostrando una fotografía, la última fotografía del viaje que está siendo realizada a través de la arquitectura, un poco la idea que yo había tenido a lo largo de muchos meses y de muchas investigaciones y de muchos estudios, fue como una anécdota interesante. Otro aspecto que también desarrollo, y esto es una cosa quizá más actual, es el concepto de atmósfera, la arquitectura moderna o los proyectos de los alumnos en Barcelona, les faltaba como algo, entonces el concepto de atmósfera que ha sido introducido por Peter Zumthor, ya conocen el libro me imagino, es un tema que también he ido trabajando, este es el libro que seguramente ya conocen, los conceptos para el desarrollo de la atmósfera que trabaja Peter Zumthor y aquí hay algunos trabajos de los alumnos donde en cierta forma pues hay esta voluntad de a través de materiales, a través de luz, a través de distintos elementos, crear un valor atmosférico en la arquitectura. Y bueno, estos son trabajos recientes de hace unos meses, donde siempre trabajamos atmósferas a través de materiales, a través de sensaciones, materiales muy abstractos que luego tienen que tener su repercusión en los proyectos finales. Esto sería un poco la parte primera de los trabajos, y esto sería ya el proyecto más desarrollado. Entonces los proyectos de pronto automáticamente tenían como una fuerza, eran proyectos que eran muy atractivos, porque habían partido de esta reflexión de la importancia de la atmósfera. Bueno, aquí hay ejemplos de proyectos que hemos trabajado en la escuela. Incluso hay un ejercicio bastante interesante que hacemos a los alumnos, que llamamos el espacio concha, les hacemos diseñar como una segunda piel que decimos, como una envolvente, y solo la pueden diseñar con palitos de madera. Entonces, bueno, aquí hay los ejercicios donde se van desarrollando estas estructuras solo con palitos de madera, y que van relacionando lo que es el cuerpo con el espacio. Estos son ejercicios, digamos, de los primeros años. Bueno, un poco el trabajo en la escuela, a través de estos talleres con popotes, con material, son ventinas de 20-30 minutos. Hay una asignatura que es bastante interesante, que se llama dibujo para el diseño, donde les damos a los alumnos, por ejemplo, un objeto, ya sea una fresa, o unas pinzas, o una... el segundo es una chica que trabajaba con una... el concepto no es corazón, y a través del dibujo tenían que desarrollar un producto, un objeto, una lámpara, o un mueble, etcétera. Luego tenían que desarrollar un logotipo, y luego tenían que desarrollar un espacio, que sería la parte más de la derecha. Entonces, esta forma, digamos, de a través del dibujo ir evolucionando el proyecto. Este concepto de atmósfera, lo pasaré rápido a uno de los proyectos más recientes, lo tratamos de aplicar, creo que de una forma bastante correcta, en un proyecto que hicimos en Barcelona, era un cliente que le habíamos hecho el jardín y la piscina y esto, entonces tenía en la parte del sótano, tenía un espacio, este es un proyecto que hice con mi esposa Marta, que está ahí sentada, o sea que no es... soy responsable 50% de este proyecto, y entonces había que transformar este espacio, pues en esto, en una serie de valores, no sólo funcionales, sino calidades espaciales, etcétera. Y había que poner un jacuzzi, una piscina, un sauna, un vapor, una zona de gimnasia, etcétera. Entonces aquí hay algunas imágenes un poco de este espacio, bastante influido con el pabellón de Mies van der Roque, una de las cosas que a mí me emocionó de este edificio, es que no era lo limpio y lo puro que nos decían los libros, los textos de arquitectura, sino que era un espacio lleno de reflejos, lleno de confusión, lleno de laberintos, entonces un poco, en cierta forma tratamos de jugar con los reflejos, de jugar con los vidrios, porque teníamos que generar una zona seca y una zona húmeda, por el funcionamiento de este espacio. Entonces este muro diagonal y una serie de materiales, pues lograron un poco este efecto. Pasó algunas imágenes. Otro proyecto bastante reciente, que ya empieza a ser arquitectura de crisis, por así decirlo, que es cuando empieza a haber muy poco presupuesto, pero es un edificio, es una reforma de una pequeña casa en el barrio de Poblenou en Barcelona, y lo interesante de este proyecto es que el local era esto, era un local que era un taller antiguo, que la clienta o la persona que quería convertirlo en una casa habitación, me decía qué podemos hacer con esto, entonces era un sitio que era una planta baja, que no tenía ventanas, que no tenía fachada atrás, porque estaba digamos acorralada entre dos edificios laterales, y el edificio de fachada, perdón, y la fachada principal era muy pequeña, y había que poner barrotes para que no entrara la gente, o sea que había muy pocas posibilidades de darle a aquello un valor atractivo, pero fue indagar un poco sobre el edificio, nos dimos cuenta que antiguamente tenía un patio, históricamente digamos, entonces fue cuestión de abrir este patio, y de empezar a darnos cuenta pues las posibilidades de este edificio, es un edificio que estaba en muy mal estado, que se caía todo él, vigas podridas, con polilla, que casi quedaba miedo entrar, entonces un poco aquí el tema fue poner un corsé metálico, esta clienta tenía un herrero que era muy bueno, y este herrero pues se encargó casi de llevar a cabo toda la obra, repito que era una obra con muy poco presupuesto, y entonces en cierta forma le pusimos una estructura a través de vigas de hierro, que fue como atando y como cosiendo toda la casa, para que la casa se sostuviera, y aprovechamos esta estructura para crear altillos, para crear muros correderos, para crear puertas, etcétera, aquí sería un poco cómo fue evolucionando este espacio, incluso la escalera pues ya siguiendo la misma línea, fue una escalera que se hizo con elementos metálicos, el valor atmosférico del choque de los materiales que dice Peter Sumter, de ladrillo con el vidrio, con la madera, etcétera, y arriba la cruz de estos dos sistemas, el sistema original de madera y el sistema metálico. Tratamos de sacar partido a lo poco digamos histórico, atractivo que había como son estos cabezales de vigas, bueno algunas imágenes de la parte del comedor, de la cocina, el patio como fue quedando, el acceso, bueno más de la entrada, etcétera. Y digamos que la última obra grande que hicimos, esto es con la colaboración del arquitecto Andreu Bosch y del arquitecto Irene Balañá, era una obra de más envergadura, esta fue un concurso, bueno en España cuando empezó la crisis, hubo una medida para reactivar la economía, que se llamó el plan Zapatero, porque el presidente era Zapatero, que fue un plan muy criticado, pero bueno la idea era inyectar dinero para obra pública, para que esto generara trabajo, a nosotros de hecho nos generó trabajo, o sea que nosotros no lo criticamos mucho, nos vino bien, pero para mucha gente no fue una política muy acertada. El hecho es que teníamos que construir una escuela con un presupuesto súper limitado y no tendríamos el dinero hasta el primero de enero con la condición de que la obra se acabara y se estrenara y se inaugurara el 31 de diciembre, o sea que había que hacer proyecto básico, ejecutivo y obra, toda la obra con muy poco dinero en un año, era la condición que te ponían. Entonces, claro, esto fue muy interesante porque ya fue la arquitectura de la crisis, ya fue donde había que empezar a echarle cabeza al tema porque la cosa había cambiado, ya no era como antes. Y entonces, bueno, el proyecto era una escuela de música y danza, esta es la parte de la planta baja, había una entrada, una serie de oficinas, un salón de usos múltiples y arriba había todo lo que son las aulas de música y las aulas de danza que tenían un componente muy complicado que es una exigencia acústica muy alta, incluso nosotros lo llegamos a criticar porque este edificio nos hicieron hacerlo con la misma certificación de aislamiento que el Palacio del Liceo, el Teatro del Liceo en Barcelona, que es el teatro más importante que hay en toda Barcelona. ¿Qué sentido tiene una ciudad como Esparraguera, que es una ciudad bastante pequeña, tener un edificio tan aislado, etcétera? El hecho es que la mitad del presupuesto, 50% se fue en instalaciones, instalaciones acústicas, pero claro, al tener que aislar, pues teníamos que usar ventilación mecánica porque no podíamos abrir ventanas, entonces era una serie de gastos y nos estábamos quedando sin nada de dinero para propiamente dicho el edificio, entonces aquí hay algunas fachadas. Nosotros en esta época empezamos a trabajar un poco el hecho de las pieles, las pieles semi-transparentes, estas pieles que te pueden ayudar a trabajar con la luz, a generar una segunda piel en la arquitectura donde puedes poner a lo mejor instalaciones dentro, pieles que pueden tener digamos una función de relación con el ambiente bastante interesante. Aquí hay algunos ejemplos de concursos que participamos en los últimos meses, nos dedicamos a hacer concursos pero nadie ganaba los concursos porque ni se hacían, o sea era una especie de tener entretenidos a los arquitectos porque no había trabajo para ningún lado. Entonces aquí está un poco esta idea de cómo hacer un edificio muy barato, un edificio muy barato y muy rápido. Aquí hay algunas imágenes de cómo el edificio hace de puerta para entrar al casco antiguo de la ciudad o cómo desde las calles viejas se va viendo el cambio entre la parte antigua de la ciudad y la parte moderna, con esta idea de pórtico, etc. Entonces la idea fue generar una estructura la más barata del mercado y preguntar cuál es la estructura más barata y más rápida. Entonces dijimos una empresa de prefabricados que si tú se los pides pues en 15 días te lo tienen y en un mes te lo colocan y toda la estructura te la colocan en 15 días. Entonces pues venga, vamos a empezar a trabajar con esta empresa, una empresa pues que también desde el punto de vista de la sustentabilidad nos empezó a dar buenas respuestas porque es un edificio que se hace totalmente en la fábrica, que se monta y se desmonta como un mecano, o sea es algo que tú te lo puedes casi casi que llevar y montar en otro sitio. O sea que empezaba la crisis, esto que siempre digo, que las restricciones de pronto son oportunidades. Pues nos empezó a dar como una nueva forma de cambiar el chip y empezar a construir de otra forma. Entonces aquí hay un poco la idea de esto que fue inmediatamente rápido, entonces quedaban algunos pues nudos de las traves, etcétera, pues todo eso era parte de la estética del edificio. Y esta piel fue lo más barato, eran unas estructuras que se usaban para los andamios de las obras, o sea donde se montaban y se desmontaban para construir edificios, pues dijimos venga, vamos a usarlas como una piel que rodea el edificio, qué variedades hay, hay las que están extruidas, las que están con agujeritos, las que están cortadas y estiradas, etcétera. Entonces empezamos a jugar con las distintas pieles y las empezamos a hacer como una composición también en base al soleamiento, en base al fondo. Y también nos sirvió para que todas las instalaciones fueran por ahí y que pues en cierta forma nos facilitaran no tanto la construcción, pero también el mantenimiento del edificio, que todo fuera fácilmente registrable. Y empezaba a dar una relación con el entorno bastante interesante, a través de estos filtros, aquí hay un detalle de las distintas texturas. Y la noche también era bastante sugestivo, bastante interesante. Bueno, aquí hay algunas fotos del edificio en la noche. Generábamos unos patios interiores para poder ir ventilando las aulas, este es el vestíbulo de entrada, también fotos de la obra, pero bueno, son lo mínimo para poder lograr un espacio interior, a través de estas lamas en el techo, todos los amortiguamientos acústicos que había que poner, tanto en el suelo, como en el falso techo, como en los plafones. Todo esto encarecía muchísimo la obra, pero ya saben que en Europa el tema de la certificación es un tema muy complicado, si este edificio no podía ser certificado, con el nivel de aislamiento acústico, pues se nos venía abajo todo el proyecto, entonces teníamos que ser muy rigurosos con esto. Y entonces planteamos la estética de lo mínimo, la estética de los bloques de hormigón, sin ningún tipo de acabado, sin ningún tipo de recubrimiento. Aquí nos pasó una cosa muy curiosa, que es que pusieron, la constructora puso unos trabajadores chinos, porque hay una cierta inmigración china en España, y estas personas empezaron a trabajar como locas, porque son personas que no tienen la cultura del cafecito, el cigarrito, todo esto que es un poco latino de México, me imagino que lo mismo. Y entonces se enfadaron, nos dijeron por qué han traído a estas personas, que lo único que hacen es trabajar, nos están dejando en mal, y hubo un problema ahí que tuvimos que, bueno el constructor, no nosotros, pero nos llamó la atención porque estas personas se podían a trabajar y levantaban muros, pero a toda velocidad. Fue curioso este tema. Y este era el interior del edificio, es la arquitectura de la crisis, esa arquitectura de pintado de negro, las instalaciones vistas y los muros de hormigón sin ningún tipo de acabado, sin ningún tipo de pintura, etcétera. Y finalmente el edificio quedó bastante bien dentro de este nuevo concepto, por así decirlo, las puertas, la más barata que había en el mercado, el pavimento más barato que había en el mercado, etcétera. Bueno, para acabar un poco este rápido recorrido, me gustaría comentar el hecho de que, de lo que ha pasado en España, que en España como saben, pues, la arquitectura que fue en un momento dado la fuente y el motor de la economía, se vino abajo, o sea, fue una forma, digamos, de generar empleo muy poco sostenible, muy básica, ¿no? O sea, llegó la burbuja inmobiliaria y cuando la burbuja inmobiliaria tronó, pues se vino abajo todo. Y esto hizo que, pues, se generara una situación, o al menos a mí en personal, de repensar el trabajo de los arquitectos. Y a través de eso, pues, empecé a desarrollar una serie de investigaciones y a leer muchísimo, como tenía más tiempo de pronto, pues, me puse a leer y un poco el taller este que estoy haciendo aquí en la escuela, gracias a la invitación de Dino, pues es un poco la voluntad de transmitir este cambio de mentalidad que tendríamos que tener los arquitectos, y que yo en España, y los arquitectos en general, ya lo estamos viviendo, que se ha acabado un poco el predominio del arquitecto que hace formas, el arquitecto que hace objetos, ¿no? Y tiene que aparecer una figura distinta de un arquitecto que sea como un facilitador de la habitabilidad, ¿no? Es un concepto nuevo que es el que yo creo que es importante remarcar. Nosotros, como arquitectos, nos encargamos de la habitabilidad, no tanto de los edificios, los edificios son los que dan habitabilidad, pero a lo mejor podemos dar habitabilidad sin hacer edificios nuevos, como decía el arquitecto Masari, ¿no? Esto es una cosa que estamos nosotros trabajando, a lo mejor hay que aprovechar lo que ya hay, hay que rehabilitar lo que ya hay, hay que relacionar cosas nuevas para generar nuevos espacios, pero no tanto hacer cosas nuevas o este concepto de la arquitectura como un objeto, ¿no? como algo, digamos, ajeno a las personas y ajeno al entorno, ¿no? Entonces, este concepto clásico de arquitectura que siempre se nos ha enseñado y que son las que participan del espacio porque incluso hoy en día, no tanto ya, pero siempre comento yo con mis alumnos, lo difícil que es ver edificios con gente, los arquitectos nos da como miedo poner a la gente en los edificios, o si ponemos es uno para que haga escala, ¿no? Entonces, esta idea de separar la arquitectura de las personas ha hecho que en cierta forma replanteara un poco este concepto, perdón, aquí me voy para el otro, este concepto de lo útil, lo firme y lo estético como un concepto donde lo social, lo técnico y lo ambiental fueran lo más importante o fueran los aspectos, en cierta forma es una relectura de la idea de Vitruvio, que lo útil, el funcionamiento de las cosas, tenga una fuerza social más fuerte, que la arquitectura sea más participativa, que haya, digamos, todo un cambio de mentalidad de la generación del arquitecto, de la arquitectura, que ya no sea el arquitecto, el ego del arquitecto que se proyecta en el edificio, como pasa con las grandes obras de la arquitectura, de los edificios que compramos, las revistas, los libros, el arquitecto que produce formas, que produce, se proyecta lo bueno que es, lo brillante y lo genial a través de formas. La parte de la técnica, tendría que ser una técnica que yo en cierta forma la relaciono con la vida, una técnica con la biología, como una lógica de la vida, una técnica que aprenda de la naturaleza. La biomimesis es un tema muy candente hoy en día en el tema del diseño. Aprendamos a hacer las cosas como lo hace la naturaleza. Una araña hace un hilo de telaraña mucho más resistente en proporción y en escala que cualquiera de los aceros que ha producido el hombre y no consume nada de energía, no usa ningún tipo de materia fósil, ningún tipo de horno, sino que lo hace todo con química y todo con elementos biológicos y naturales. ¿Puede la arquitectura arrimarse un poco a esta mentalidad? Yo creo que sí, es el tema pendiente. Y por último, la parte perceptiva, la parte que yo digo percepción ambiental, un poco sacar esta idea de la arquitectura como la obra de arte, que yo creo que ha hecho mucho daño en cierta forma porque es un poco una mentalidad burguesa de la obra de arte que casi que lo importante es su precio, su subasta y tal. O sea, un poco hablar de la importancia de la percepción ambiental de la parte sensual, por así decirlo, de la arquitectura. Entonces, en esta última parte es lo que me ha centrado y es un poco el tema que he intentado trabajar en el workshop que estoy llevando a cabo en la escuela ahora. Entonces, este cambio que se tiene que dar desde el diseño. Bruce Mao decía en este libro que se llama Massive Change, decía, el diseño no tiene que estar como en el centro, naturaleza, cultura, negocio y luego ahí pues que hayan los diseñadores que hagan las cosas, sino que el diseño tiene que estar afuera de todo. El diseño es el que se tiene que encargar de gestionar la naturaleza, de gestionar la cultura, gestionar la tierra, gestionar los negocios, etcétera. Este como cambiar la piel y poner el diseño como, es simple y sencillamente cuestionarse cómo hacemos las cosas, desde una forma de vista creativa, es un pensamiento totalmente creativo. Entonces, a través de ciertos teóricos o ciertos investigadores o ciertos diseñadores, como Tim Brown que habla de design is big, que hay que diseñar el cambio, etcétera, dije, ¿por qué los arquitectos no estamos en esta onda? ¿Por qué no estamos en la onda de, en verdad, cambiar la forma de ser para tener una relación distinta con estas dos partes que nos faltan, que es la parte social y la parte ambiental? Entonces, en cierta forma, pues, tratar de establecer otra vez un vínculo fuerte del hombre con la tierra, que se ha perdido, que en cierta forma la tecnología quizá, no sé, esto es un tema a debatir, pero nos ha alejado del mundo, cómo volver a establecer estos lazos, cómo volver a establecer estos vínculos. Y básicamente, yo creo que uno de los ejercicios muy interesantes es trabajar el vínculo que hay entre los sentidos y los elementos de la tierra. Aquí está, digamos, la creatividad que tendría que llevar a cabo un arquitecto, para poder hablar de lo que yo digo de arquitectura sustentable, no sólo por la técnica, sino también por el trabajo de la percepción. o sea, establezco tres partes, la técnica, la parte social y la parte perceptiva. No pueden ir cojas o sólo hablar de una y no hablar de otra. Pero, digamos que, la que yo me he especializado un poco, es en, a través del pensamiento creativo, a través del diseño, cómo podemos cambiar nuestra forma de estar en el mundo y una de las formas es, empezar a establecer vínculos de los sentidos con los elementos. Normalmente, vivimos en una sociedad donde el último, el único vínculo que hay, es la vista con la tierra. La arquitectura, casi, sólo trabaja con el ojo y los elementos sólidos. De hecho, todas las definiciones de arquitectura, prácticamente, a lo largo de los siglos, ha sido, pues, el arte de manejar sólidos, proporción, la belleza de las formas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos en un momento donde podemos cambiar y trabajar más con la relación que hay entre los sentidos y las energías o los elementos que nos rodean. Y es un poco la onda en la que estoy hoy en día, en la que estoy trabajando, en la que estoy escribiendo, etcétera. Entonces, la arquitectura como un elemento que se trabaja en base de pieles, que puede ser desde la ropa, una estancia, un edificio, un barrio, etcétera, y que es un elemento a través del cual pasan las energías, hablemos de las energías como el fuego, un poco, a los materiales, que es la tierra, el aire, la ventilación, etcétera, y el agua, que son los cuatro elementos, digamos, del diseño sustentable, de la sostenibilidad en la arquitectura. Pues cómo hacer que estos elementos sean perceptibles, no sólo visualmente, sino a través del tacto, a través del oído, a través del olfato, etcétera. Aquí, no he fundamentado mucho en la corriente fenomenológica de la filosofía y de la arquitectura, hay una corriente para los que, más o menos, estén ya los años avanzados, pues que quizá empezó con Bruno Sebi, con escritores como Payasman, no sé si han librado algo de él, como Gastón Bachelard, con la poética del espacio, o sea, Norbert Schultz, por ejemplo, los defensores del organicismo, de la parte más sensual de la arquitectura, hay toda una corriente del pensamiento arquitectónico que por qué no enfrentarla con el discurso de la sostenibilidad, y a partir de aquí, es como un cóctel, pongamos la fenomenología arquitectónica, pongamos un poco el tema de la sostenibilidad, sazonémoslo un poco con diseño, con el diseño como forma de replantearnos nuestro estar en el mundo, lo importante que es cambiar de hábitos y cambiar de comportamientos, entonces yo me he dado cuenta que este cóctel ha sido un cóctel muy potente, un cóctel que creo que es muy importante, que los arquitectos, que somos los responsables, número uno, de la gestión de las energías, porque la arquitectura consume una cantidad impresionante de aire, agua, energía, fuego y materiales, y que aparte somos responsables del sitio donde está la humanidad el 80% de sus vidas, el 80%, en Estados Unidos es el 90%, en África es el 50%, depende, globalmente el 80% de nuestra vida estamos en espacios arquitectónicos, los responsables deberíamos de ser nosotros, y somos responsables también de los más responsables, la construcción es la industria que más consume recursos, que más contamina, etcétera. entonces, creo que es fundamental establecer este tipo de discurso para un poco lograr diseñar el cambio, como dice Bruce Mao. Bueno, y para acabar un poco, entender el proyecto como un elemento a distintas escalas al cual participan cuatro flujos, el flujo exterior exterior, flujos de energía, materiales, aire, agua, etcétera, un flujo exterior interior, interior exterior, y los flujos que se producen dentro del edificio, es un pensamiento más energético que sólido, que físico, que el alumno entienda estos flujos, una arquitectura de flujos, más que una arquitectura de formas, sería un poco el reto. Entonces, después de, digamos, de leer mucho y de establecer ciertas relaciones entre las cosas, he como decantado, como aquello que se va quedando después de tanto analizar y de tanto pensar, he decantado seis principios fundamentales o seis categorías perceptivas o seis aspectos que son puntos de partida para la exploración y la experimentación del arquitecto, que deberían de ser puntos de partida para diseñar nuevas cosas. Rápidamente los mencionaré, he hecho una ampliación de la foto, por eso se ve un poco mal la resolución de la imagen, pero es un poco a reflexionar sobre el tiempo, sobre los ciclos de vida de las cosas, somos una sociedad que aún tenemos esta historia como industrial, esta historia como de usar y tirar, de que no valoramos que las cosas pues tienen un origen, que para traer una piedra en una obra pues hay que usar energía para romper la montaña, hay que cargar esa piedra con una grúa en un camión, hay que traer el camión que consume gasolina, hay que subirla con no sé qué, y a la hora de destruir el edificio, que también es parte del ciclo temporal de la obra, pues tener que gestionar esto a un vertedero, tener que triturarlo para reciclarlo, entonces esta decisión de tomar una piedra es una decisión muy fuerte que hacemos y a veces no nos damos cuenta, entonces valorar ciclos naturales, incorporar las tradiciones en la arquitectura, entender que la materia es un almacén de la memoria, que la materia nos puede ir hablando como los fósiles, que nos habla de las distintas épocas, pues que el arquitecto sea capaz de diseñar todo esto. Bueno, y pongo alguna imagen como para, ay perdón, pongo esta, me encanta este museo de Wanshu, que le dio hace poco al Pritzker, es una de las paredes, este es un edificio muy grande, donde él hace las paredes en base a estratos, a estratos de elementos que a lo mejor se han usado en otras arquitecturas, como son restos de tejas, restos de piedras de pavimento, etcétera, entonces es una forma muy sutil de hacernos pensar acerca del tiempo. Bueno, pongo una sola imagen porque el otro era el curso que he dado de dos semanas. Otro tema muy importante que tenemos que replantearnos los arquitectos es la proyección del usuario, la importancia de que el arquitecto es para las personas y que las personas participen en ellas. Entonces, implicar al usuario, que el usuario sea parte activa del diseño, generar espacios de participación, de plantear el concepto de bienestar y de confort, etcétera. Gran parte del fracaso de nuestros espacios es que lo diseña gente que no tiene nada que ver luego con el uso del edificio. Aquí pongo un ejemplo del grupo que participa mi esposa, que también es, como decías, arquitecta y colaboradora. Ellos tienen una organización que es muy interesante que se llama el PUNSIS, donde establecen sistemas de participación de la gente del barrio para saber luego qué se vaya a hacer en estos espacios, para saber cómo trabajar en estos espacios. y creo que es algo fundamental que los arquitectos empezamos a hacer ahora y que casi casi que antes nadie se lo planteaba y por eso en cierta forma el fracaso de la arquitectura. Otra cosa es el factor de la obra abierta, de la obra abierta que hacía Humberto Eco, de la open house, el concepto de que nosotros diseñamos solo el inicio, pero tenemos que diseñar, esto en diseño se llama metadiseño, tenemos que diseñar cosas cosas que luego se puedan diseñar por ellas mismas, o sea, no querer nosotros acabar la obra, no querer hacer la obra bonita y tomar la foto y decir qué guapos somos, qué nos haces tan bonito, no, no, quitarse un poco esta cosa egocéntrica y diseñar inicios, inicios que luego la gente a través de la participación pueda ir desarrollando, es todo un reto, es todo un reto de diseño, pero creo que los arquitectos tendríamos que empezar a hacer este cambio de chip, una serie de cosas que no daría tiempo ahora de comentar, me llama mucho la atención esta escuela en Nigeria, pues una escuela que flota, por qué no, o sea, es un poco cambiar el chip de lo que es la arquitectura y pensar que a lo mejor es más fácil que la escuela vaya a los niños, que no que los niños tengan que cada uno moverse con motor o con un barco a la escuela, es un poco este pensamiento que es un pensamiento creativo, es un pensamiento de puro diseño, pero no de diseño de formas, sino de diseño de relaciones. La importancia de lo local, yo ahora estoy, en verdad que me dan mucha envidia a todos ustedes porque hemos hecho un viaje ahora por México y estoy impresionado de todas las cosas que tienen con las cuales podían trabajar, pero verdaderamente impresionado, desde las, el zacate para hacer cubiertas, desde el barro negro que he visto unas maravillas por ahí, desde toda la tradición cerámica que hay en el país, desde los textiles que son impresionantes, yo creo que los arquitectos tendrían, tendríamos que estar metidos en estas cosas, porque son cosas locales, cosas nuestras y cosas que tienen un potencial perceptivo impresionante, o sea, a nivel sensualidad y a nivel a relación con las energías, aislamiento, acumulación, transmisión térmica, o sea, son materiales que tienen toda la sabiduría, el frescor de las casas de adobe o de las estructuras de bambú, o sea, que digamos que un país como México que tiene desde climas desérticos hasta climas templados, tropicales, fríos, para un arquitecto es como un mundo enorme que en verdad creo que son muy afortunados de poder tenerlo en cuenta. Entonces, todo el tema de lo local, la diversidad de lo local frente a la talla única de lo global, porque se nos enseña lo opuesto, se nos enseña lo maravilloso de lo global frente a lo aburrido de lo local, vayamos a ver lo que están haciendo ahora en París y en Tokio. Bueno, este es un tipo de arquitectura, como decía antes, de Barcelona, que es la que hay en todo el mundo, porque no trabajamos la diversidad de lo local, aparte de que todos estos principios son principios básicos de la sustentabilidad. Aquí hay un ejemplo de unos compañeros arquitectos muy buenos de Barcelona, que es López Rivera, que tienen esta casa que han hecho hace poco, que a mí se hace espectacular, y la calidad que tiene el poner simple y sencillamente unas cubiertas de caña en unos muros blancos, esto es arquitectura mediterránea pura y dura, y la calidad espacial, aparte que es baratísimo, la calidad espacial es espectacular. Entonces, veamos las calidades espaciales y sensoriales del mundo que nos rodea. Por último, los sistemas sencillos o los sistemas legibles, estamos muy, a veces, influidos por una industria de la tecnológica que nos quiere vender, 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 vender prestaciones, facilidades, y todo esto es algo que hay que tener cierto cuidado, hay que ser críticos. Nosotros, en el máster de cohabitabilidad en Barcelona, llevamos a los alumnos a ver edificios pioneros en el uso de nuevas tecnologías, y la mayoría de ellos, no es que todos, no quiero exagerar, tampoco, y tampoco quiero desprestigiar la tecnología, que es fundamental en todo este tema, pero muchos ya no funcionaban porque había caducado la tecnología, porque el programa había caducado, porque la empresa había quebrado y ya no existía, porque el software no sé qué, entonces, no diseñemos sistemas frágiles, diseñemos sistemas muy sencillos para que la gente pueda controlarlos, que no tenga que venir el técnico, que no sé cuánto, que nunca viene o que ya no existe, y no saben todos los edificios que hay en España, con placas solares, con sistemas domóticos, que no sirven para nada, porque la gente, la empresa solo quería venderlo, lo vendió y dijo, bueno, ya, arréglense, y claro, y esto ha ido quedando como una especie de chatarra sobre los edificios, entonces, yo creo que no tenemos que caer en este error, tenemos que pensar que los sistemas técnicos, los sistemas de acondicionamiento espacial, sean sencillos, que la gente pueda configurarlos, no hay nada más sostenible que abrir una ventana para que pase el aire, o de bajar un toldo para proteger el sol, y este tipo de cosas, yo creo que es importante, pues, explotarlas y diseñarlas en una escuela de arquitectura, porque no es solo el toldo y la ventana, hay una infinidad de posibilidades creativas que tenemos que desarrollar. Aquí hay un ejemplo de Antonio Gironés, que también es una persona que yo, como arquitecto, admiro mucho, un arquitecto muy joven de Barcelona, donde hace un espacio, que bueno, no da tiempo de comentarlo, pero he hecho todo con ladrillos de estos prefabricados, con agujeros, puestos verticalmente para, es un proyecto que cumpliría con todas las normas estas que les estoy explicando, porque se encontraron tres piedras prehistóricas en un pueblo perdido, y estas tres piedras han hecho que el pueblo de pronto sea importante, que la gente vaya a visitarlo, o sea, eso es pura sostenibilidad, eso es darle importancia a un sitio que antes no lo tenía. Y entonces, él hizo una obra con muy poco dinero, es especialista en bajos presupuestos, poniendo estos ladrillos y en algunos huecos poniendo botellas, porque también hay una relación con la cultura del vino, etcétera. Es un proyecto que si lo pueden ver, lo recomiendo mucho, que entren a su página web y lo miren. Y bueno, por último sería el tema de la materia, volver a relacionarnos con la materia, hay un término japonés que es el Aichaku, que es como el amor por la materia, volver a tener una relación afectiva con la materia. Esto yo creo que es una cultura que se tiene que ir generando, tenemos que empezar a ver la materia no solo con su sentido funcional, que sirve para, sino que además es algo que hay que cuidar, es algo que retiene el calor, que es aislante, que las cosas que tenemos tienen, los materiales de construcción, por ejemplo, tienen incorporada energía, lo que se llama la energía gris, tenemos que saber sentir cuánta energía tiene un material concreto, porque como especialistas en la gestión de la energía, pues sería muy conveniente que escogiéramos materiales con poca energía, sobre todo los pesados, si son más livianos, pues a lo mejor si podemos traer de más lejos materiales más livianos, o no transportar piedras del otro lado del país, a lo mejor si transportar chapas, porque pesan menos, o sea, tener un poco esta sensación de percepción de los materiales, creo que es muy importante. Y bueno, aquí hay un estudio Mumbai, que también recomiendo mucho esta firma de arquitectos en la India, que andan un poco en esta onda, pues son capaces de hacer esto con materiales del mismo terreno, donde construyen sus edificios, tomando en cuenta tradiciones, tomando en cuenta la cultura local, etcétera. Yo creo que México está un poco en esta línea, yo lo estoy viendo un poco por las calles, o por las obras que voy viendo, creo que se está dando un poco esta sensibilidad, y bueno, me gustaría un poco reforzarla, y que en esta escuela se pudiera desarrollar esta relación de la obra con el medio ambiente. Y pues nada, muchas gracias, y ahora sí que cualquier comentario, cualquier cosa que quieran añadir o corregir, pues bienvenidos. Hola, bueno, me gustó mucho su plática, me resultó bastante interesante sobre todo ver los procesos creativos que aparecían de su bitácora y de los apuntes que hay en el principio de la presentación, y lo que yo quería preguntar es, ¿tú cómo consideras que, o sea, cuál es la importancia de la transdisciplina que hay en la arquitectura? Porque, por ejemplo, se ve mucho de escultura, de repente se ven patrones rítmicos que pueden partir de la música, pues evidentemente de la pintura, o sea, la arquitectura se nutre mucho de todo esto, ¿tú cuál crees que es el papel que debería de tener la transdisciplina para la arquitectura? Y también, si se va degradando a través del tiempo, porque al principio de la presentación salen muchos apuntes compositivos, colores, diferentes expresiones, y posteriormente, pues, se pasa más, por ejemplo, al medio de la computación. Bueno, hola, sí, yo creo que, un poco lo que explicaba al final, la importancia de que el arquitecto no sea un individuo aislado, es fundamental, la transdisciplinaridad que hablas, yo creo que es algo obligado, o sea, ya no es algo ni que hay que cuestionarlo, es que si no, moriremos como arquitectos, porque el mundo es más complejo del que meramente el arquitecto puede desarrollar. A mí me pasa mucho con este tema de la sostenibilidad, cuando un arquitecto, yo ya no voy a charlas de los arquitectos porque son muy aburridas, voy a charlas de los biólogos, voy a charlas de los artistas, porque son los que enriquecen en verdad el pensamiento y la producción. Entonces, yo creo que es, tenemos que cambiar el chip este del arquitecto, productor, único, genio, aislado y empezar a trabajar en equipo y a trabajar totalmente horizontal y totalmente transdisciplinar, pero obligadísimo, yo creo que ya se está dando y de hecho pues hay biólogos que están colaborando con arquitectos, hay pinturas que son a base de líquenes, o sea, hay todo un mundo que en verdad, lo digo en serio, está por desarrollar y son ustedes los que se van a enfrentar a esta riqueza y a esta maravilla que nos espera, pero hay que cambiar el chip, o sea, hay que cambiar el chip del arquitecto como genio, ególatra, productor de formas, y hay que pensar en el arquitecto como facilitador de equipos interdisciplinarios, de gestión, quien gestiona la habitabilidad y qué es la habitabilidad, esto es un poco lo que creo que es muy importante y sí, sí, esto es algo, un tema obligado. Dime, dime. y qué sucedería si esto pasara, por ejemplo, a un plan de estudios, o sea, es evidente que la transdisciplina es algo extremadamente ambivo porque se trata de, tal vez, no sé si la palabra es correcta, pero de pervertir la arquitectura como fundamento y pasarlo a la biología, a la música, a las ciencias y artes en general, crees que sería posible tal vez plantearlo como un cambio en los planes de estudio de las escuelas, es decir, ya no somos estos elementos aislados de la arquitectura, vamos a generar desde, o el plan de estudios, desde el fundamento de estudios, otra cosa. Yo creo que debería hacerlo, sí, sí, yo creo que vamos hacia ello, lo veremos, yo creo que lo veremos. Yo pensaba y comentaba con mi esposa, decía, este curso que estamos haciendo de arquitectura y percepción en México, sería ideal que lo hiciéramos con biólogos, con economistas, por ejemplo, el tema de la vivienda, es un tema que los arquitectos hacen unas cosas que luego no son viables, porque falta un administrador inmobiliario, o sea, que tú puedes decir que funcionará, pero luego, si no participó en la gestión de la idea, alguien que sabe de gestión inmobiliaria y alguien que es creativo en la gestión inmobiliaria, pues tú, por tu cuenta solito, pues te estrellarás contra una pared, y esto pasa siempre, con todo, entonces, si tuviéramos antropólogos que nos hablaran de las personas, si tuviéramos biólogos que nos hablaran de la naturaleza, si tuviéramos, enriquecería muchísimo. Que tenemos una educación que viene aún de la época industrial, un poco de este producto de la especialización y producto del pensamiento lineal, más que del pensamiento transversal y holístico, esto es cierto, pero yo creo que estamos, veremos cambios en esto, tendremos que verlos, para poder responder a los retos que nos rodean, porque la forma tradicional de pensar y de actuar no sirve para los retos, sobre todo los retos sociales y los retos ambientales que tenemos hoy en día, y la mente creativa, o sea, esto es algo fundamental, el desarrollo creativo del pensamiento. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias también por la plática, la disfruté muchísimo. Yo tengo una sugerencia y una pregunta. Cuando hablas de usuario de la arquitectura, hay un texto de Ramírez Ponce, aquí no sé si ubiques al profesor, que habla de que la arquitectura, debería hablarse de habitantes más que de usuarios, que una pluma se usa, un coche se usa, pero la arquitectura tiene tal integración con la persona que la vive, que merecería tener esa distinción de no ser quien la usa, sino quien la habita. Tal vez, Dino te pueda proveer de ese texto, que seguramente lo ubicas, es interesante, tal vez pueda aportar algo. Y la otra es, vi que tenías como una, el hexágono, que tenías, y que tenías ahí una gráfica que evaluaba algo. No sé si dentro de tu investigación, has estado evaluando bajo estos seis parámetros, tu propia obra o obras significativas y qué tanto podrías, podría ser una herramienta de evaluación, incluso de autorización en un momento dado, de proyectos. Lo primero que dices, tienes toda la razón, la palabra usuario, la voy a suprimir totalmente, porque es una palabra que me molesta mucho y habitante se me hace genial, o sea, gracias por el comentario, porque nunca me ha gustado, siempre me ha molestado el término usuario, pero es un poco un tic de la escuela de diseño, que se habla mucho de usuarios, y yo trato de evitarlo, pero no lo he logrado, pero tienes toda la razón. Y el segundo aspecto, sí, esto se generó en un curso de cohabitat, de una maestría en la escuela, y fue un sistema de, lo aplicamos para evaluar los proyectos. Entonces, como también para que el alumno reflexionara sobre qué tan expresivo, o sea, qué tan vincula, qué tanto mi proyecto vincula al ser humano con el mundo, qué tan expresivo es en estos siete, en estos seis aspectos. Entonces, establecimos ese sistema de evaluación, un poco para ver cuál proyecto, por más grande que fuera este polígono, pues el proyecto resultaba más logrado. Es una cosa que, bueno, que estoy generando estos días, es una cosa relativamente nueva, pero la voluntad es que no sea un planteamiento meramente teórico, sino que sea un planteamiento práctico. Esto es todo de los aspectos que también, yo soy muy crítico, cuando la academia va como por su cuenta sin ningún vínculo con la realidad. Esto, bueno, yo he vivido y he sufrido mucho este tipo de, incluso una universidad a veces gasta un montón de dinero en cosas que, desgraciadamente, no tienen una repercusión en el mundo de lo real. Yo creo que esto es muy importante, que nosotros arquitectos, que todo el mundo tenga un trabajo y que repercuta en lo real. Entonces, la voluntad de, cuando Dino me invitó a esto, le digo, bueno Dino, pero aparte de unas charlas, hagamos un workshop para tratar de que esto pase a la acción. Y entonces, la misma voluntad de estos conceptos teóricos que pasen a la evaluación de los proyectos, o sea, que se incorporen en el proyecto. Y es un poco esto que, en efecto, has dicho y que es la voluntad de hacerlo. No sé si no hubiera más comentarios, pues pasaremos a cerrar esta sesión de los miércoles FA. con la entrega a Juan de su reconocimiento, que dice Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Arquitectura otorgue el presente reconocimiento a Juan Albert, por su participación en la conferencia Espacio y Tiempo desde dos culturas, México y Barcelona, dentro del marco del programa Miércoles FA. Por mi raza, hablaré el espíritu, ciudad universitaria, Distrito Federal, 9 de septiembre de 2015, y firmado por el arquitecto Marcos Mazari Diar, el director. Y además, le otorga a la facultad dos publicaciones, Habitar CU, 60 años, que ya la mayoría de ustedes conocen, un libro que salió a finales del año pasado, conmemorando los 60 años de que CU se habita, hablando del habitante, Habitar CU, muy interesante, con las últimas investigaciones alrededor de la ciudad universitaria, desde sus orígenes, hasta las últimas intervenciones, un texto muy crítico de Peter Krieger, sobre las últimas obras en ciudad universitaria, como el MUAC, como el posgrado de economía, como la DONA, y este libro que acaba de ganar la Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México, una obra de un otro ex alumno de la facultad, que está actualmente dando clases en la Universidad de Texas en Austin, el arte de la cantería mixteca, un libro publicado por la facultad, en colaboración con la Universidad de Texas en Austin, e insisto, bueno, precisamente se lo pedí especialmente para Juan, porque viene de allá, de Oaxaca, maravillado, y dijo que se quedó con ganas de que su familia conociera Coxtlahuaca, Yanguitlán, y Tepozcolula, y bueno, eso es en realidad el análisis de esas tres obras maravillosas de la arquitectura mexicana del siglo XVI, esa fusión de culturas de la que hablaba Juan, donde aparece una forma de construir todavía gótica, hecha por mano indígena, mixteca. Y pues nada más, no sé si Juan quiere decir algo más ya para despedida. Pues gracias por todos estos obsequios, me ha encantado lo de la habitabilidad de la ciudad universitaria, porque ayer tuve, tenía una hora libre y disfruté recorriendo esta universidad, que también es, pienso, ejemplo único de espacio que genera una monumentalidad y una escala humana, que es una combinación muy difícil, que creo que en pocos sitios en el mundo he llegado a ver, cómo la monumentalidad puede estar conviviendo con la escala humana de una forma espectacular. y otra cosa que me ha encantado, hablando de habitabilidad, es que todos ustedes tienen la suerte de estudiar en la ciudad más romántica del mundo, esta ciudad está llena de parejas, parejitas por todos lados y es una cosa que me ha impresionado gratamente, incluso donde estaba dando clases, por estas cosas de los reflejos y la parejita que estaba fuera, a lo mejor no se había enterado que había una aula con un profesor dando clases y estaban ahí al lado del vidrio, ahí abrazaditos y te asomabas y veías 300 más, o sea que esto da un ambiente en verdad genial, esto es algo que en España no se ve y yo creo que en el resto del mundo no se ve y son muy afortunados de vivir en una ciudad tan romántica. Muchas gracias. Gracias. Gracias.